El 30 o 40% de nuestras zonas verdes fueron ocupadas y están en manos de particulares. Obviamente con el valor de la tierra que hay en este momento en el municipio del Peñol, pues estos mismos particulares nos llegan a los mandatarios a decir nosotros queremos legalizar. Una de las cosas que nosotros estamos diciéndoles es, primero que todo, no podemos construir hasta las aceras porque necesitamos esos espacios públicos que en el mundo son muy importantes para la movilidad y en nuestro departamento y en nuestros municipios. Pero para poder allanar ese camino había que crear una norma y en esa norma está, es decir, que se pueda hacer la venta de esos espacios públicos. Obviamente soy muy claro, no es que vamos a vender las zonas verdes, sino lo que ya se tomaron los ciudadanos, reglamentarla, legalizarla y poder parar ahí. Porque en este momento en el WIPP el Peñol siguen construyendo en las zonas verdes porque la gente alega igualdad de derechos. Y nosotros no tenemos las herramientas jurídicas para decir paren esa construcción por eso, porque entonces nos dicen, pero si el 30 o 40% del municipio ya se lo tomaron, ¿qué hacemos? Entonces, lo que decía básicamente el proyecto, incluso el proyecto de acuerdo en la jurídica, básicamente por las mismas interpretaciones, parece que se va a caer el proyecto. Lo que nosotros pretendíamos es, los que ya se tomaron esos predios, venga, legalicen con el municipio, pero planeación les dice qué se puede hacer ahí o lo tienen como lo tenían, porque ya se los habían tomado. Porque se está construyendo en un desorden impresionante y se nos están acabando esas zonas verdes en nuestro municipio.